Bueno, estamos con Leandro, referente Colina en Villa de Buenos Aires Galve, en este lanzamiento, por primera vez, participando en una elección en nuestra ciudad. Por primera vez participando como Colina, como espacio kirchnerista, propiamente dicho, en la ciudad. Nosotros, como militantes, hemos participado de otros eventos electorales y participamos permanentemente en la construcción de lo que es las políticas sociales en el territorio. Yo participo, para aclarar, participo de Colina Provincial, soy referente provincial de Militancia Social Kirchnerista. Y bueno, desde ahí promovimos y promovemos y queremos desarrollar un espacio vinculado netamente a lo que son las políticas públicas nacionales. en cada uno de los lugares, que es lo que nos pide la Presidenta permanentemente, y con las características y la transparencia que nos pide permanentemente Alicia en lo que es el desarrollo de las políticas sociales. ¿Cómo ves esta elección 2013 en la que van a participar a nivel electoral, en Villa Gobernador Galvez? La veo con un nivel de atomización importante. donde lo tradicional quiere seguir estando y donde, bueno, me parece que lo de siempre ha convertido a esta ciudad en una ciudad que está realmente afuera de lo que es el desarrollo integral del país. Creo que Villa Gobernador Galvez no ha tenido dirigentes a la altura como para poder enganchar un proyecto que ha generado mucha felicidad al pueblo más humilde. La gente, nacionalmente, no lo ha podido enganchar. Entonces, nosotros queremos que las políticas públicas lleguen a los más humildes, a los trabajadores, y que la gente empiece a identificarse con su ciudad, con su lugar, con su barrio, y con su país, con su patria. Entonces, es la forma de que podemos hacerle para ser realmente felices. Yo te veo como un militante K, por decirlo así, de una forma de años, desde que creo que está el quinerismo del gobierno. Y me sale a hacer otra pregunta, porque te la tengo que hacer. ¿Qué se siente ver a un gobierno actual de Villa Gobernador Galvez que dice, representa el gobierno K y no tiene ni cero de K? Bueno, nosotros sentimos que tenemos que estar al lado de la gente más humilde y de los trabajadores. Esto es lo que nos dice la Presidenta en cada discurso, todos los días. Y es el compromiso, la militancia y la lealtad de ese proyecto lo que nos lleva a trabajar por esas ideas. Y bueno, lo que creo es que hay que traer las políticas públicas nacionales a cada uno de los humildes de acá, de la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Y si no llegaron, bueno, tienen que llegar. Nosotros queremos que lleguen. Y si no llegaron, que alguno se haga cargo. Nosotros, el sábado presentando los candidatos a diputados nacionales, la Presidenta nuevamente expuso esto. Nosotros no estamos en contra de nadie. Estamos a favor del pueblo. Nosotros queremos que las políticas públicas lleguen al pueblo. Y lo que lo hacen mal es que, bueno, es que el pueblo decida si tienen que seguir estando o no. Pero, bueno, nosotros le presentamos una opción. Entonces, no vamos a salir a desparramar odio por ningún lado, porque nosotros, el amor vence al odio, esta es la consigna, y la patria es el otro. Esto es una consigna que es conceptual para el criminalismo y para el peronismo. Entonces, nosotros queremos que eso sea así, tal cual. Entonces, bueno, por eso vamos, digamos, las respuestas no son palabras, son hechos. Entonces, nosotros vamos como Colina de Villa Gobernador Galvez, apoyado por Alicia Kirchner. Esto es un gesto político, nada más, y bueno, cada uno lo lee como lo quiera leer. Bueno, conviene, y vamos a ver qué pasa en agosto. La gente dirá. Tal cual, el cual tampoco termina lo nuestro en agosto. A nosotros no es que, hace años que estamos militando, nosotros no nos, no es que no tenemos vocación de poder, porque sí la tenemos, porque si no la tendríamos no seríamos parte de esto. Pero tampoco nos espera. Tenemos que conseguir las mejores personas, que creo que hoy tenemos una síntesis de jóvenes, trabajadores, leales a este proyecto, que pueden representarlo realmente y que son transparentes. Bueno, ese es el desafío que tenemos, y bueno, nos planteamos este desafío. Este desafío, valga la repetición. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y gracias por venir.